Buen día con todos, en este nuevo video tutorial les traemos algo muy interesante y es como tener nuestra licencia de conducción en nuestro dispositivo celular. Si están en Ecuador esto les puede ser muy útil, ya que si algún día ustedes se olvidan la licencia de conducir y son detenidos por un agente de tránsito o la policía nacional según sea el caso, pues ahora ya el gobierno nacional permite que tengamos nuestra licencia de conducir 100% digital. Me llamó mucho la atención esta nueva aplicación y creo que al fin se han creado algo de utilidad. El proceso para el registro es un poco confuso, les falta un poco mejorar, pero aquí en este video quédate hasta el final que les explicaremos paso a paso cómo registrarse exitosamente y para que tengan su licencia de conducir en su dispositivo móvil. Bueno y para indicarles cómo hacerlo he capturado la pantalla aquí de mi celular y en el Google Play o en el Play Store buscamos gov.es, lo instalamos y abrimos el aplicativo. Y aquí el aplicativo nos muestra sus funciones principales, vamos en el menú superior izquierdo y le damos en iniciar sesión. Ahí nos aparece un botón que dice regístrese aquí y tenemos varias formas de registrarlo. La primera es mediante firma electrónica que deben ir a este enlace desde una computadora. Y yo aquí ya tengo abierto el enlace, aquí simplemente debemos subir nuestro archivo o token de firma electrónica y ya nos despliega las firmas electrónicas que tenemos disponibles, pero antes nos pide instalar un plugin. Que el plugin lo podemos instalar muy rápido, siguiente, siguiente, todo, agregar a Chrome y ya está. Pero yo he notado que tiene un problema este modo de registro, ya que si nosotros tenemos la firma electrónica con RUC no selecciona por defecto persona jurídica y así seamos persona natural con RUC, no nos deja registrar. Pero si ustedes tienen la firma electrónica como ciudadano, que en las tarjetas de los videos también les dejaré un tutorial cómo solicitar la firma electrónica, perfectamente lo pueden hacer, llenan su correo, ingresan y les llegará un correo como este donde ustedes tienen tres días para ingresar al enlace y llenar sus datos. Les llegará un enlace que caduca de esta manera, ingresan sus contraseñas, sus nombres de usuario y en fin, sus datos personales. También tenemos otra forma de registrarnos, que es a través de videollamada, donde aquí ustedes ingresan sus datos, pulsan el botón de solicitar y esto lo redirige a este número de teléfono de WhatsApp donde dice que los llamen, pero yo estaba intentando llamar y decía que están fuera de los horarios disponibles y les escribí que no podía y me dijeron luego que ya habían hecho el pre-registro y que revise mi correo electrónico. Como lo pueden ver aquí el mensaje que me respondieron, que ya todo está listo. Y ya me llegó este correo electrónico en el cual fui al enlace que les mencioné anteriormente y me registré completamente. Y por último tenemos esta opción de registrarnos por medio de ventanilla que dice que se acerquen a cualquier agencia nacional de tránsito para proceder al registro. Pero bien, ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Recuerden que tenemos que iniciar sesión con el número de cédula y la clave que escribimos en el registro. Y nos pide un código de seguridad que llegará a nuestro correo electrónico. Ingreso el código y verifico el código. Y ya nos hemos logueado al sistema. Ahora simplemente me voy a la parte de mis documentos y me sale la licencia de conducir. Abro mi licencia de conducir. Y según la ANT, esta licencia de conducir la podemos presentar a los agentes de tránsito en caso que nos hayamos olvidado el papel físico. Eso con el fin de evitar contagios en la actual pandemia. El registro está como que la plataforma un poco mal, pero a la final si lo intentan y logran esto, creo que es de mucha utilidad para todos ustedes. Así que si les sirvió el video, no olviden compartirlo para que sus amigos o familiares no sean multados por olvidarse la licencia de conducir. O más aún, tengan que estar coimando, que es lo peor que podrían hacer. Y regálenos un like si es que les ayudó de algo nuestro video. Suscríbanse si quieren saber más temas de emprendimiento, tecnología, innovación, medios de pago. Y nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día. Damas y caballeros, ustedes. Que rica.